Música Lo llaman el quema tierras a un prieto de tres coronas Se las ganó en tres distancias en carreras muy cabronas Todas las ganó sin cuarta, sus patas se movían solas Ya en el registro su nombre, primer destello de luna Cuando se oyeron las puertas, empezó la calentura Iba dejando las chispas y el olor a quemaduras Su hazaña fue de ganarles a caballos muy ligeros Que habían ganado millones, yo los vi cuando corrieron Pero toparon al prieto, con sus patas no pudieron Ramón y Homero le dicen a Junior hay que apostar Me de hindiaba en las riendas y el prieto les va a ganar Lleva bastante dinero, lo tenemos que doblar En San Lampar cerca al Paso, la prensa lo publicaba Ahí le ganó a Noconi y hasta Lee Winner blanqueaba También a Lirol de Faja y el campeón se coronaba En las trescientas cincuenta y en cuatrocientas igual En la de cuatro cuarenta les puso un récord mundial Todas las ganó sin cuarta y se fue de sementa Y al efectos un récord mundial Así que祝船 me al respecto En las cuatro cuarentas las ganas